Bébete, ¿tienes dana hoy? Claro, claro, tres ya voy Una naranja y una azul Y una que es regla especial como tú Bébete, ¿tienes dana hoy? Claro, claro, tres ya voy Bébete, ¿tienes dana hoy? Claro, claro, tres ya voy Una que es rosa y verde también Y una que es negra especial para él Bébete, ¿tienes dana hoy? Claro, claro, tres ya voy Bébete, ¿tienes dana hoy? Claro, claro, tres ya voy Mira la verde y la rosa también Y tengo la negra que te va muy bien Bébete, ¿tienes dana hoy? Claro, claro, tres ya voy Bébete, ¿tienes dana hoy? Claro, claro, tres ya voy Bébete, ¿tienes dana hoy? Bébete, ¿tienes dana hoy? Bébete, ¿tienes dana hoy? Bébete, ¿tienes dana hoy? Gracias.